Añón amiguitos, yo soy Rebeca y sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante delicado que es la homosexualidad en Corea del Sur. El movimiento moderno por los derechos LGBT surgió en Corea del Sur en la década de los 90, con varias organizaciones pequeñas que buscaban combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sabiendo esto, vamos a empezar con un poquito de historia. Aunque hay pocas referencias sobre la homosexualidad en la literatura coreana o relatos históricos tradicionales, es sabido que varios miembros de la nobleza y monjes budistas mostraron interés por personas de su mismo sexo. El ejemplo más antiguo podría ser el del rey Hiegong de la dinastía Shila, quien fue asesinado a los 22 años por sus nobles que se rebelaron en protesta por su feminidad. El rey Mogjong y el rey Gongming de Goryo son registrados por haber mantenido varios wonshung en sus cortes, como Cha Yehui, que sirvieron como parejas sexuales. Después de la muerte de su esposa, el rey Gongming llegó a crear un ministerio cuyo único propósito era buscar y reclutar a los jóvenes de todo el país para servir en su corte. Durante la dinastía Joseon, antes de la anexión japonesa, había grupos de teatro conocidos como Nam Sam Dang, que incluían varones menores de edad llamados Mi Dong. Las compañías proveían diversos tipos de entretenimiento, incluyendo música, canciones, danza de máscaras, circo, títeres y obras de teatro, a veces con representaciones gráficas de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Ahora hablemos sobre lo que sucede en la actualidad. Corea del Sur es una nación que ha demostrado un rápido crecimiento económico y desarrollo cultural, pero este acelerado tren ha generado un choque entre tradiciones ancestrales y su condición de país desarrollado. En la actualidad la libertad de orientación sexual está amparada por los derechos civiles, pero ¿cómo es visto este tema en la vida cotidiana de los surcoreanos? En 2017 este tema acaparó la atención de la prensa internacional cuando salió a la luz la caza a homosexuales dentro del ejército de Corea del Sur. A diferencia de los civiles, los soldados tienen prohibido tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. En caso de que sean descubiertos, pueden ser castigados hasta con dos años de cárcel. La caza empezó supuestamente después de que saliera a la luz, un video donde dos hombres vestidos con uniformes militares mantenían relaciones sexuales. Un comunicado del Ejército de Corea del Sur y el Ministerio de Defensa publicado en abril del 2017 decía lo siguiente. Para mantener la comunidad del ejército a salvo y dada la naturaleza especial de la disciplina militar, las relaciones sexuales entre soldados del mismo sexo están siendo castigados como conductas deshonradas bajo la ley militar. El Código Militar Penal prohíbe la actividad sexual bajo el artículo 92.6. Para mantener la comunidad militar a salvo, La ley se refiere a relaciones entre soldados del mismo sexo como conductas deshonradas similar a un ataque sexual. Pero si solo es castigado durante la estancia militar, ¿eso quiere decir que en el resto de la sociedad surcoreana la homosexualidad es aceptada tal como lo reza su constitución? Pues no, si bien hay una ley que los respalda, no existe ninguna otra sobre antidiscriminación, por lo que para muchos sectores de la sociedad la homosexualidad sigue siendo un tabú. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Corea del Sur enfrentan desafíos legales y discriminación que no experimentan los residentes no LGBT. La actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal en Corea del Sur, pero el matrimonio u otras formas de asociación legal no están disponibles para parejas del mismo sexo. Existe un fuerte choque entre los coreanos de avanza de edad formados con ideas ultraconservadoras y los jóvenes que han crecido en un país sumergido en la globalización cada vez más tolerante a la diversidad. Sin embargo, los cargos políticos son ocupados por el primer tipo de personas, quienes legislan en representación de sectores religiosos que con su ideal de lo que es correcto cierran las puertas a la comunidad LGBT, por lo que la mayoría de los homosexuales surcoreanos aún viven en el clóset. Los partidos políticos de Corea del Sur evitan abordar formalmente las cuestiones de derechos LGBT, al igual que la mayoría de los políticos elegidos. En las calles es normal ver muestras de afectos entre hombres, en la cultura se les enseña desde niños a tener una fuerte amistad como pilar básico de la sociedad. Es normal ver a hombres caminar tomados de la mano y tener entre ellos muestra de afecto en público. Tampoco limitan el contacto físico mientras no pase al plano amoroso. Sin embargo, las parejas homosexuales evitan mostrar el afecto que evidencia su relación por miedo al rechazo. Actualmente el cristianismo ha demostrado un crecimiento en el país, limitando las oportunidades de mejorar la situación de la comunidad homosexual, ya que como se mencionó anteriormente, este grupo religioso influye en los políticos, quienes para asegurar votos perpetúan la discriminación. Ahora vamos a hablar sobre la homosexualidad en la industria Hallyu. El bromance es una de las banderas de la industria del entretenimiento surcoreano. Gracias a esto, los y las fanáticas disfrutan de la interacción casi amorosa de sus artistas favoritos, pero eso quiere decir que la industria apoya las relaciones homosexuales, una vez más la respuesta es no. Finalizando el 2014, durante la promoción del álbum japonés de BTS Danger, la revista Oricon Style publicó una entrevista realizada al grupo y en ella resaltó la pregunta realizada a Suga. ¿Qué es lo primero que ves en una chica? Y aquí inicia la polémica. Me enfoco en la personalidad y en la atmósfera, no tengo un tipo ideal y no se limita solo a una chica. Los fans se enloquecieron, criticaron la traducción y a cada uno de los medios que publicaron la controversial respuesta. Algunos mostraban rotundo rechazo a la posibilidad de que el miembro del popular grupo no fuera heterosexual, y algunas otras mostraban preocupación por los efectos negativos que dicha declaración podría traer para BTS al ser un grupo que promocionaba principalmente en Corea. Al final se argumentó que dicha declaración fue tan solo un problema de traducción. Pero, ¿por qué la sexualidad de un idol debe generar tanto escándalo? Es más, ¿por qué siquiera importa la orientación sexual de un artista para el desarrollo de su carrera? Sin embargo, y a pesar de tanta discriminación, ha habido casos de estrellas Hallyu quienes se han declarado abiertamente homosexuales, como es el caso del actor Hong Seok-chong, una de las pocas celebridades que ha logrado hacer pública su orientación sexual y seguir siendo una celebridad exitosa. También está el cineasta y activista de los derechos LGBT, Kim Jo-kwang Soo, quien se casó con su novio Kim Sung-wan, aunque esta ceremonia se consideró ilegal en Corea del Sur. Y la cantante Hari Soo, la primera transexual en triunfar en el mundo del espectáculo, y la segunda persona en Corea del Sur que cambió legalmente su sexo el 13 de diciembre del 2002. Y el reciente caso de Hauland, el primer idol de K-pop abiertamente homosexual, que debutó con su sencillo Neverland. Hauland es un joven que ha apostado por la vía arriesgada, primero intentando recorrer el camino como solista, y segundo, utilizando un tema controversial en la sociedad coreana, la homosexualidad, pues Neverland es la historia de dos chicos enamorados que tienen sus buenos y malos momentos, y todo esto se ve en el video musical, que está clasificado como contenido para mayores de edad. Para concluir, parece que los ciudadanos de Corea seguirán luchando por lo que la política no ha hecho hasta ahora de forma eficiente, y es garantizar por medio de sus leyes la antidiscriminación de las minorías. Los jóvenes de la actualidad son quienes se exteriorizan más, y expanden sus conocimientos de manera global, estudiando en el exterior y gozando de diversas culturas, teniendo acceso a esas que van a la libertad de género y orientación sexual, por lo que esperamos que pronto Corea por fin avance hacia la tolerancia e inclusión de todos los sectores de la sociedad. Eso fue todo por el video de hoy, si el video les gustó sería genial si me ayudarán compartiendo, dando like y suscribiéndose a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!